El 8.05 Los amigos enfiestados, esta noche va pa' largo Y quieren seguir tomando, en la mano pa' quemar algo de guac Y unas botellitas quieren destapar La noche se está ambientando, el momento disfrutando Ya se miran relajados, con el blote en la mano Con amigos me gusta desestresar Y el fin de semana la cura agarrar Y esto es RMZ Music viejo La bocina está sonando, los corridos retumbando Buenos tiempos están pasando, por la vida están brindando A la botella yo le quiero tomar Unos buenos tragos le voy a calar La motita está tronando, otro blonte está forjando Aguas que le están jalando, y la baraja rolando La noche ya casi va a terminar Y el solecito se empieza a mirar La noche ya casi va a terminar La noche ya casi va a terminar